Para Andrea Show ¡Wow! Amigos, ¿cómo estamos? Ahí son mis bandarinas, el duro de los espectáculos Y pues, ¿qué creen? Me encuentro nada más en bandarinos ¡Caray! Me van a envidiar Por supuesto, imagen y semejanza Rosiris Porosco ¡Wow! Pues, ¿cómo estás? Platícame sobre esta nueva experiencia Con mi queridísima Jaime En este canal Oye, pues la verdad es que, bueno, ella me dijo Voy a hacer un calendario, voy a hacer un calendario Y me decía, porque yo lo veía Estamos en seis de una hora juntos Y llegó el momento en el que me dice Oye, pues ya mi calendario Y yo dije, ¿es en serio? Y yo dije, sí, bueno, pues va Porque me dice, te quiero desnudo completamente Y la verdad yo aquí me tengo mucho respeto Y yo, bueno, yo en realidad Pues fui una trans muy festado Y así, ¿sabes? Llegar y abrazarla y así como cachondear en la fotografía Pues es un trabajo muy profesional Y también te das cuenta de Que también independientemente de pensarlo sexual Es como la amistad y el que tienes por ella Y el que trabajar juntos es una obra de arte Es como lo que te llena, ¿no? Y hacerlo pues lo disfrutas, ¿no? ¡Wow! Oye, y aparte pues también A ti te hemos visto Mira, en calendarios Por ahí me enteré Ya sabes que soy bien chismosa y mentero De todo Porque siempre ando chismoseando Pero me enteré por ahí Que si conviene abrirlos, ¿sabes? Pero dije, me voy a esperar más tiempo Como para poder seguir trabajando en otras cosas Y no sea como el chico de Lee Pants ¿Sabes? En un momento más Podríamos pasar A ver, me están los tacos Me parece que soy una oportunidad Porque estoy en un momento En el que ya tengo Voy a cumplir Justo de 9 años Ahora en febrero Entonces cuando voy a recontrar 45 años Estoy en el 50 Entonces estoy en el momento De sacar barro de esto Aprovecharlo al máximo Y te voy a decir Como estoy yendo muy bien Ya me lo estoy disfrutando, ¿eh? Y ahorita pues La verdad es que Mi mamá me dijo Para todos los compañeros Que gusten pasar a los tacos Ya están listos Solamente tienen que absorción Todo lo que ganes Y ahora le puedes Hacemos el trato Y pues ahí ya No, no, no hay problema Oye, pero ¿qué se viene? Te vamos a venir A ver un otro reality show Por ahí No te dio la invitación Para la Casa de los Famosos Sería interesante Verte en la Casa de los Famosos Fíjate, amigo Te voy a decir algo Ahorita está en la casa De la casa de Samira Que es mi otro luy Y ya, de hecho La está rompeando Y estoy seguro Que la va a romper Yo puedo comenzar A formarse Para un taco Me dijo Que ese día Hace el casting Para la Casa de los Famosos Y yo Ese día lo estaba haciendo Y no sé qué pasó Con el teléfono Que no me grababa No lo podía enviar Y yo dije Ahorita que llegué Y ya lo hago con ella Se me olvidó Y nunca lo envié Y ella que sí lo envió Quedó Y ahorita la vieja Está dentro Y la está sin morir La verdad es que me encantaría Ser parte de la Casa de los Famosos Obviamente cuando salga El próximo casting Y tengo la plena fe Que soy un personaje Que podría estar adentro Y que es la rompería Guau Pero también existe El Hotel de los Famosos En Televisa Darías este salto Obviamente Si Televisa te indica El Hotel de los Famosos Pues mira Sería interesante También Me encantaría Por supuesto que sí Pero yo tengo entendido Que Televisa Trabajo con gente Que tiene mis fans Y pues que si son muy fresas Pues la verdad es que no O sea Yo trabajo con gente Que diga Va güey Es que no es lo que se leen Como para hacer las cosas ¿Va? Es como lo que fuente Ya estamos en el 2023 Amigo Entonces Sí me encantaría Pero ellos Si ellos no hubieran problema Con eso Guau Excelente Y bueno pues nosotros Estamos aquí Desde la Ciudad de México Directamente para Andeazón Soy su amigo Iván Arenas El gurú de los espectáculos Guau Con José Luis Orozco A todos los compañeros Que quieran comer De los tacos bichis